Cuando tenemos una casa con un amplio patio o jardín, es común que a veces perdamos de vista la gran cantidad de flora que se desarrolla en esos microecosistemas. Y si tenemos perros en casa es importante que revisemos con qué está teniendo contacto. ¿Quieres que te digamos por qué? Pues ve este video. Antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones. Existe una hierba llamada hierba de las pampas o cola de zorro, proveniente de América del Sur, de la región pampeana y en la Patagonia. Se trata de una especie botánica de pastos rizomatosos muy altos que es probable que puedas llegar a tener en tu jardín. Aunque es muy bonita a la vista, debes saber que representa un peligro en potencia para tus mascotas si suelen jugar en el patio. Al contacto con su piel, pueden causar heridas en zonas del cuerpo como las patas, ojos, estómago, nariz, entre otras. Los perros que tienen mayor probabilidad de verse afectados son aquellos que tienen mucho pelaje, puesto que las semillas que despide la hierba suelen incrustarse entre tantos pelos y enredarse. Si descubres que esta planta está en tu jardín, inmediatamente aleja a tu mascota de estas zonas y si lo deseas busca a un jardinero para que la retire de forma definitiva arrancándola de raíz. De seguro te preguntarás, ¿cómo puedes saber si tu mascota fue afectada por la hierba de las pampas? Para saberlo solo tienes que suscribirte a nuestro canal, seguir viendo este video y dejar un like antes de irte. Primeramente debes fijarte si tu mascota tiene la nariz enrojecida, esto puede significar que quizás tuvo contacto con ella. Para solucionarlo es necesario que revise sus fosas nasales, puesto que es posible que una de las semillas se le haya metido. Igualmente mantente atento a los posibles síntomas de la piel como comezón, enrojecimiento o si el perro muestra incomodidad. Si cuando lo estás bañando notas que tiene una semilla extraña en cualquier parte de su cuerpo, por favor no se la retires por ti mismo, lo mejor es que acudas a un profesional para que lo haga de la forma correcta. ¿Te han resultado interesantes estos consejos? Dinos en la sección de comentarios. En patitas.club te recomendamos que no ignores ninguno de estos síntomas, porque de no darle el tratamiento adecuado a tiempo, tu mascota podría correr el riesgo de morir. Si te gustó esta información, no dejes de compartirla con todos tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito. ¡Suscríbete al canal!